La leyenda musical del Istmo, los paraones, orgullosamente, desde San Pedro Comitancillo, Oaxaca Amigos, que tal, como se encuentran en esta ocasión En un escápate ya, estamos aquí con grandes amigos que nos reciben desde San Pedro Comitancillo, Oaxaca Y ellos son... Los faraones, la leyenda musical del Istmo La leyenda musical del Istmo, están con nosotros acá Y vamos a conocer parte de la trayectoria de ellos Amigos, menciónanos parte de la trayectoria de los faraones Bueno, los faraones ya tienen un buen rato trabajando Ya tienen... somos la cuarta generación de músicos Que tenemos trabajando ya desde hace muchos años La primera generación fue cuando el maestro Tomás Osorio Vargas Fundó Los Faraones Actualmente, como le digo, somos una cuarta generación de músicos La originalidad del grupo la fundó La fundó fue idea del maestro Tomás Osorio Vargas Entonces, nosotros somos, como le dije, una cuarta generación de músicos Cuarta generación, ¿qué encabeza para ti ser esa cuarta generación de los faraones? Pues como lo dijo ella, somos la cuarta generación aquí en San Pedro Comitancio, Oaxaca Y pues estamos dando el mejor repertorio que tenemos para toda la gente aquí del pueblo Música versátil, música que pueda conquistar y amar al público Así es, afortunadamente pues estamos en el gusto del público todavía Somos ahora sí el grupo que ha sobresalido aquí en Comitancio Somos de música versátil y pues le hacemos de todo un poco, ¿verdad? Con arreglos y todo bajo la dirección del licenciado Luis Marcos ¿Cómo te sientes en esta ocasión de encabezar parte del proyecto de los faraones Teniendo una trayectoria de muchos años? La verdad me siento muy contento, pues he estado en otro grupo, ¿verdad? Pero ahorita con los faraones me he sentido mejor Dándolo mejor en mí, en música, cantando con ellos La verdad me siento muy contento, muy feliz Vemos que en tus filas tienen talentos juveniles ¿Qué representa para ustedes esa fuerza de estar moviendo gente joven en las filas de los faraones? No, realmente la verdad es un gustazo trabajar con gente muy talentosa Ahí está el amigo Brian que la verdad es apenas se está incluyendo las filas de los faraones De hecho, él está en el tenor, en el sax tenor Y de hecho apenas está empezando, pues es una de las generaciones de Comitancio que han sobresalido Para contrataciones, para que la gente invite a los faraones, cuéntame Para contrataciones nos encontramos en la calle 5 de mayo, número 27 Aquí en San Pedro Comitancio, o a los números de teléfono 971-7172146 Las redes sociales es Los Faraones San Pedro Comitancio Los Faraones Comitancio Los pueden encontrar en Facebook y también por Youtube como Los Faraones Comitancio Venga, bueno y vamos a conocer a cada uno de ellos Me dices tu nombre y que instrumento interpretas Yo me llamo Enrique Zorota Dragón y toca la batería Hola que tal, yo soy Elia Antonio, toco las congas Mi nombre es Pulver Cruz Alcántara, una de las voces de la leyenda musical del Istmo Los Faraones Hola yo me llamo Hugo Sánchez Vargas y toco los teclados con Los Faraones Hola que tal, mi nombre es Josué Vargas, estoy en la trompeta de la leyenda musical del Istmo Los Faraones Buenas noches, yo soy Brian y toco el sax tenor Mi nombre es Juan Cruz Ríos y toco el sax alto Baby Antonio Castillo, voz, cantante Bueno y todos ellos son Los Faraones, la leyenda musical del Istmo Aquí en San Pedro Comitancio y vámonos con una melodía de la cual gratamente ellos van a mandar a esta cápsula Agradeciéndoles a todos por seguir a Los Faraones ¿Con qué melodía mi hermano? Claro que sí amigo Iván, nos vamos con la siguiente melodía que es Ella ya me olvidó Y ellos son Los Faraones, la leyenda musical del Istmo Disfrutando esa noche velada maestro, se me aceptan las pasión como de agua Vamos a bailar sabroso, sabroso, todos al centro de la pista Puritino sabor, la leyenda musical del Istmo Los Farajones Ella, ella ya se olvidó Yo, yo la recuerdo ahora Era Como la primavera Su anochecido pelo Su voz dormida en beso Y junto al mar la fiebre Entrellamos su entraña Y soñamos con hijos Dios, que nos robó la plaza Ella, ella ya me olvidó Y yo, yo no puedo olvidarla La, 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 la Y yo, yo no puedo olvidarla Esilo, 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 cajejo Por favor Ella, ella ya se olvidó De aquellas caminatas Junto a la costadera Y el pibe que miraba Ella, ella ya se olvidó Y yo, yo no puedo olvidarla Disfruta ese rico mambo Suave, suave, suavecito Suave, suave, suavecito Alegría, alegría Ella, ella ya se olvidó Y yo, yo no puedo olvidarla No digo su delito Para que le baile Oye Tomás Para bailar y usar Para hombres Para hombres Ella, ella ya se olvidó Ella, ella ya se olvidó Ella, ella ya se olvidó Yo, yo no puedo olvidarla Yo, yo no puedo olvidarla Yo, yo no puedo olvidarla La vela doce de mayo, arriba Arriba las manos, arriba las manos Y aplaudiendo mi gente bonita Y para seguir disfrutando de ese esquí bonito tema ¡Súma el monito!